Si has llegado hasta aquí es porque estoy convencido que quieres hacer fotos brutales casi como si lo hicieras con una cámara profesional. No te preocupes, no eres el único. Como tú, yo llevo muchísimo tiempo buscando la forma para sacar el máximo provecho a mi iPhone y que ya no tenga que depender de una cámara como esta. Si quieres aprender cómo, quédate en este vídeo porque estoy convencido que te encantará. Soy Arnauz Eltenac, soy fotógrafo profesional y en este vídeo voy a enseñarte cómo sacarle el máximo provecho a tu iPhone desde lo más básico hasta algo un poco más complejo. De cómo pasar de esta foto a esta foto. Si quieres aprenderlo, quédate en este vídeo porque empezamos. Lo primero de todo, hay que conocer nuestra herramienta y tenerla preparada para cuando tengamos de hacer fotos. No importa si tenemos la mejor cámara del mundo, que si no la sabemos utilizar no le vamos a sacar el provecho que tiene. Pues ocurre lo mismo con nuestro iPhone. Si no le sabemos sacar el provecho que tiene, no vamos a conseguir los resultados que queremos. Para ello os voy a enseñar unos conceptos básicos que es importante que lo configuremos antes de hacer nuestras fotos. Para ello, iremos a nuestro iPhone, iremos a la sección de ajustes. Una vez en ajustes, iremos a buscar la aplicación cámara. Cuando lleguemos a cámara, empezaremos por los formatos. ¿De acuerdo? Cuando entramos a formatos, tenemos dos modos de captura. Uno es alta eficiencia y otro es el más compatible. Yo aquí os recomiendo que lo dejéis en alta eficiencia. ¿De acuerdo? Os explico. Alta eficiencia es un formato que lo que hace es optimizar mucho las imágenes para que pesen lo mínimo posible. Pero tiene un problema, que no es compatible con todos los dispositivos. Y sobre todo, si lo queremos subir ciertas webs, si lo tenemos que enviar en ciertos sitios, vamos a tener problemas. Es probable que no puedan leer nuestras imágenes. Si de lo contrario, nuestras fotos queremos que todo el mundo las pueda recibir, las pueda ver, tenemos que enviarlos. No sé si alguna vez habéis tenido este problema, pero si lo habéis tenido, es tan fácil como ir y seleccionar el más compatible. Cuando seleccionamos el más compatible, hacemos las fotos en JPG. Por lo tanto, va a ser mucho más compatible, pero también nos va a ocupar más espacio. Mi recomendación, dejarlo en alta eficiencia. Si vais a necesitar sacar vuestras fotos del móvil y compartirlas, solo tenéis que saber que cambiando esto, podréis hacer que vuestro dispositivo lea las imágenes. ¿Vale? Lo vamos a dejar en alta eficiencia. Luego, aquí en captura de fotos, aquí es donde cambia todo, cambia el juego. Tenemos la opción de Apple Pro RAW. Activarla, hacerlo ya. No os engañaré. Esto cambia muchísimo, cambia muchísimo el juego. Al final, lo que nos permite es poder disparar en RAW. RAW, para quien no lo sepa, es un archivo sin comprimir, que lo que hace es que nos va a permitir editar nuestra foto muchísimo más que si lo hiciéramos en un JPG. Nada, lo activamos. Luego vamos con la resolución. En los nuevos iPhone 14 Pro tenemos la opción de disparar en 12 y en 48 megapíxeles. Mi recomendación personal, si no vais a utilizar estas fotos para imprimirlas, para hacer cuadros, para tenerlas como fondos de pantalla de un televisor o de un monitor grande, yo os recomiendo que lo dejéis en 12 megapíxeles. Es más que suficiente. Hoy en día hay como una moda que como más megapíxeles mejor y no es del todo cierto. Como podemos ver aquí, 12 megapíxeles ocupan 25 megas por foto, que ya es mucho, pero es que 48 ocupan 75. Si ponéis 48 megapíxeles, se os va a comer la memoria del iPhone en cero coma. Entonces, mi recomendación es 12 megapíxeles y solo venir aquí, coger 48 si tenéis pensado hacerlas o sacarlas de nuestro iPhone. También, si utilizáis 48 megapíxeles, por ejemplo, cuando tratemos las imágenes, los dispositivos que utilicemos van a suplir más. Es un archivo más grande y editarlo y modificarlo cuesta más rendimiento. Vale, ahora vamos a ir a las siguientes opciones. Vale, aquí tenemos todo el tema de vídeo. ¿Qué vídeo no voy a hablar? Si os interesa, dejármelo en los comentarios y haré un vídeo específico para vídeo, pero hoy hablamos de fotografía. Entonces, lo que vamos a ir es a conservar ajustes. Esta es una herramienta muy guay, porque lo que nos permite es qué ajustes queremos mantener. Es decir, cada vez que cerremos la aplicación de cámara, se nos van a mantener esos ajustes que aquí hemos marcado. En mi caso, os recomiendo uno que tengáis sobre todo activado, que es el de ajuste de exposición. Y muy importante, mantener desactivada la opción Apple Pro RAW. ¿Qué pasa si la tenéis activada? Que cada vez que vayáis a hacer fotos, va a disparar en RAW. Sin querer, os vais a olvidar y cuando hagáis fotos solo para el recuerdo o fotos rápidas, estaréis haciendo fotos que ocupan 25 megapíxeles y por lo tanto se os va a llenar en un momento el móvil. Entonces, vamos a dejarlo solo en ajuste de exposición, que ya os explicaré luego. Y ya estaría. Vamos a ir aquí abajo, que tenemos composición. Mi consejo en composición, activar cuadrícula. ¿Qué es la cuadrícula? La cuadrícula no viene a ser otra cosa que estos recuadros que tenemos aquí. Esta, no sé si habéis oído alguna vez, es la regla de los tres tercios. Más adelante en el vídeo os explicaré. Esto va increíble, sobre todo al principio, para aprender a componer. Luego, conservar efecto espejo. Luego, esto viene a ser cuando hacemos selfies y luego lo de ver área fuera del marco lo dejaría desactivado. Luego, tenemos estilos fotográficos. Esto es muy personal y va a estilos. Yo lo que os recomiendo, o lo que yo utilizo, es el cálido. Porque por mi gusto, el iPhone tiende a veces a tirar un pelín más hacia frío si soy un hombre cálido. Entonces, yo tengo este elegido. Vosotros elegir el que os vaya mejor y también lo podéis personalizar. Ya tenemos nuestro iPhone configurado. Una vez lo tengamos ready, vamos a aprender a cómo exponer. Para que no lo sepa, exponer significa qué cantidad de luz queremos en nuestra imagen. El iPhone lo que hace es exponer en función de las sombras. ¿Qué significa exponer en función de las sombras? Decide que las zonas oscuras se tienen que ver. Entonces, lo que hace es poner un pelín más de luz de la que debería. Para mi gusto, el iPhone dispara con unas fotos muy planas y que siempre se vea todo. Lo bueno de esto, que si vamos a hacer fotos para informar, para decir, oye, mira, esto está aquí, nos va a servir mucho porque hagamos la foto que hagamos, se va a ver. Pero cuando queremos hacer fotos artísticas o fotos con personalidad, esto a veces es un problema porque a veces es una misma escena. Queremos jugar un poco con las sombras, queremos jugar con las altas luces y el iPhone lo que hace es decir, eliminarlo. Por lo tanto, vamos a tener que aprender a exponer con ello y a hackear un poco el sistema. Para aprender a exponer bien con el iPhone, os he montado un pequeño set para que lo podáis ver de forma exagerada pero muy clara. Para ello, he traído aquí mi lámpara de Pixar que vamos a encender ahora mismo. Vamos a coger nuestro iPhone o mi iPhone en este caso. Vamos a poner nuestro objetivo aquí, bueno, nuestro sujeto, le llamaremos sujeto. Y como veis, nuestro sujeto, el objetivo se ve casi igual de iluminado que estáis vosotros, es decir, la cámara o los trastos que hay por ahí en el fondo. Cuando la realidad es muy distinta. Donde, detrás de la cámara, donde podéis ver aquí en mi móvil, en la parte superior de la imagen, es un sitio que hay mucha oscuridad. Y donde está el objetivo es un sitio que hay muchísima luz, como podéis ver aquí en el vídeo. Aquí el iPhone lo que está tratando es que haya información a todos lados. En las altas luces, que es el objetivo, y en las sombras, que es donde está la cámara. Lo que vamos a hacer para forzar a que exponga bien, por favor, buscar el sitio con más luz de la imagen y le vamos a dar con nuestro dedo. Pero, como habéis visto, no ha bajado demasiado la luz. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser darle con el dedo y deslizar hacia abajo. Aquí ya estamos, esto ves, por ejemplo, aquí sería la realidad. La realidad es esta, la tapa y la luz que hay, pero el fondo es oscuro. Entonces, aquí ya tendríamos una foto bien expuesta, ¿vale? Esto también se puede aplicar en sitios donde hay mucho sol y en otros sitios donde hay sombra y queréis jugar con las luces o queréis jugar con las sombras. Es importante que aprendáis a exponer bien para eso, para poder jugar con ello. Y luego habría una tercera forma de hacerlo, voy a dejar el objetivo aquí, que sería mediante la herramienta de exponer. Que, como veis, si deslizamos hacia arriba la pantalla, tenemos la herramienta esta que es un más y un menos, que es para exponer. Aquí tenemos una ruedecita que nos sirve para subir o bajar la exposición. En esta foto yo lo que haría sería bajar la exposición bastante, y esto es bastante real, ¿vale? Os puede gustar más o menos, pero es un ejemplo para que entendáis el concepto. Entonces, una vez tenemos esto, ya teníamos la foto bien expuesta. Lo bueno de hacerlo así, no sé si os acordaréis, cuando os he explicado en ajustes, hay una opción que os permitía guardar los ajustes previos. Es decir, que si vosotros aquí marcáis que lo queréis a menos 7, y ahora hacemos la foto y cerráis la aplicación, lo que va a pasar es que cuando abráis la aplicación, cada vez que vais a hacer fotos, ya tendréis por defecto fotos subexpuestas a menos 0,7. Eso es lo bueno, que siempre queréis hacer fotos más oscuras, pues ya lo tendréis configurado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cerrar nuestro chiringuito y vamos a pasar al siguiente tema. No, mentira. Lo que vamos a hacer ahora, eso os voy a enseñar lo que os decía del RAW, ¿vale? Aquí, como veis, arriba a la derecha, tenemos la opción de RAW que queda arriba a la derecha. ¿Por qué os he dicho antes que no activáis esta opción? Porque tenéis la opción de que cada vez que entréis a la aplicación de cámara, solo tenéis que darle aquí arriba a la derecha para activarlo. Así podéis seleccionar qué fotos queréis disparar en RAW. Si queréis que sea una foto artística, que queréis, hostia, esta nos la vamos a currar. Vamos a hacer que esta foto sirva de fondo de pantalla. O simplemente son fotos cotidianas del día a día que no queréis editar. Dicho esto, vayamos al siguiente paso. Una vez conozcamos ya nuestra herramienta y sepamos cómo configurarla, lo que vamos a hacer es aprender a componer. Es donde podremos ser más creativos, donde podremos dar renda suelta a nuestra creatividad. Aquí es donde vamos a necesitar más práctica. Vamos a necesitar salir a la calle, practicar, practicar, equivocarnos y jugar. Pero sí que es verdad que nos va a ayudar mucho saber algunas reglas que por lo general siempre ayudan a que la foto tenga más interés. La primera sería la famosa regla de los tres tercios. Consiste en dividir nuestra imagen en nueve cuadraditos con dos líneas horizontales y dos líneas verticales. Lo que importa aquí es poner el sujeto siempre en las líneas que se cruzan o en una de las líneas. Es decir, vamos a intentar que siempre cruce alguna de las líneas y también nos va a servir para repartir fotos, por ejemplo, de paisaje, buscando que el horizonte quede justo abajo o arriba, nunca en el medio. Otra forma sería jugar con las líneas. Tenemos que aprovechar lo que nos da una imagen para darle interés. Entonces, no sé si habréis visto alguna vez las típicas fotos en la vía del tren que siempre quedan bien, ¿no? Al final quedan bien porque las vías del tren, sin querer, nos están dirigiendo nuestra atención a un sitio concreto. Entonces, si aprovechamos las líneas del tren y ponemos el sujeto que queremos justo donde terminan las líneas, la imagen gana tanta potencia, gana tanta fuerza. Entonces, tenemos que aprender a aprovechar las líneas que tiene una imagen. También puede ser un pasillo, puede ser una carretera, pueden ser mil y una formas las que nos vayan a dirigir la atención. Otra forma sería la simetría. Quizá alguna vez habréis visto un valle donde el sujeto se pone justo en el medio. Esto sin querer, al tener un fondo que es completamente igual, hace que nuestra atención se vaya justo en el medio. Entonces, cuando ponemos el sujeto en el medio, hace que la foto gane muchísimo, muchísima más importancia. Otro tip, como os he comentado anteriormente, es el tema del horizonte. El horizonte, intentarlo siempre dejar recto, por favor. A no ser que queráis darle dinamismo a una fotografía o que lo hagáis con intención. Si no es así, siempre intentarlo dejar recto. Y como os he dicho antes, no lo dejéis nunca en el medio de una foto. Intentar que esté un tercio de arriba o en el tercio de abajo. Otra forma de componer son los objetivos, los objetivos que utilizas. Con el iPhone 14 Pro, el iPhone que yo utilizo, tenemos la opción de tres lentes, que en realidad son cuatro cuando utilizamos la cámara. Tendremos el x0.5, que al final es un gran angular. Gran angular nos va increíble, sobre todo para hacer fotos de paisaje, fotos de edificio o también darle un look así un poco urbano. Luego tenemos el x1. El x1 al final es la cámara principal de nuestro iPhone. Viene a ser una mezcla entre la vista humana y un gran angular. También es la cámara que recibe más luz. Por lo tanto, si estáis pensando en hacer fotos de noche o situaciones con poca luz, yo os recomiendo que siempre utilicéis la cámara por uno. También es muy buena para hacer retratos, dando un poco de contexto o simplemente haciendo paisajes un poco más cerrados, porque es probable que el gran angular, el 0.5, os quede demasiado lejos las cosas. Luego tenemos el x2. El x2 viene a ser una mezcla entre el objetivo y la vista humana. Quizá de los cuatro objetivos que tiene el iPhone, este es el que más se acerca a la visión humana. Por lo tanto, es la que nos va a resultar más familiar y por defecto, quizá son las fotos que menos nos impactan porque es lo que estamos más acostumbrados a ver. Y por último, tendríamos el x3, que viene a ser un teleobjetivo. El x3 es perfecto para hacer fotos de retratos o para hacer fotos de detalles. Cosas pequeñas que no le damos importancia, con un objetivo por tres o con un teleobjetivo, vamos a darle una visión que va a ser una composición súper atractiva y personalmente es uno de los objetivos que más utilizo en mi iPhone. Ahora que ya sabemos exponer bien, sabemos cómo aprovechar las imágenes o los factores que nos dan la imagen para darle más interés a nuestra foto y qué objetivo o lente utilizar, vamos a pasar al último paso que es la edición. Al final, la edición es la guinda del pastel, es la que nos va a permitir sacar nuestra máxima creatividad para darles el look que nosotros queremos. Nos va a permitir hacer de una foto normal, convertirla en una foto con un look cinematográfico. Pero os tengo que decir que si los pasos previos los habéis hecho bien, lo que vais a conseguir es que el proceso de edición sea súper fácil y que poco tengáis que hacer, solo un pelín para terminar de maquillar vuestra imagen y que se vea lo mejor posible. Para la edición, os podría hacer un vídeo totalmente entero. De hecho, si os interesa, dejadme en los comentarios y si veo que hay mucha gente interesada, lo haré para más adelante. Pero bueno, hoy hemos venido a enseñaros los conceptos más básicos de edición y qué programa podéis utilizar para la iPhone. Yo os recomiendo Lightroom Mobile. Bueno, os voy a dejar el enlace en la descripción para que lo descarguéis fácil y no tengáis que buscar. Vamos a ir a nuestro iPhone y os voy a enseñar algunos conceptos básicos de edición con Lightroom Mobile para que podáis sacar, hacer vuestras fotos, pasen al siguiente nivel. Vale, vamos a ir a Lightroom. Vamos a seleccionar esta foto que he hecho de mi mano. Quizá demasiado oscura, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo la podemos mejorar. En este caso no he hecho una foto en RAW, por lo tanto no vamos a poder editarla tanto, pero vosotros tenéis que disparar con RAW porque os va a permitir jugar muchísimo más en ello. Aún así, si la foto ya está bien expuesta, no tendréis problema en editarla si está en JPG. En este caso, la exposición a mí me gusta, le da un look cinematográfico, hay mucha luz en el objetivo, entonces quizá aquí le podríamos dar un pelín más o jugar con la iluminación. Aquí tendríamos, pues por ejemplo, podemos hacer un poco de iluminación. Las sombras están bastante bien, podríamos bajarlas un poco para darlo más oscuro, pero ya está bien contrastada. Entonces lo dejaríamos así. Si habéis hecho los deberes y lo has hecho bien, el apartado de luz de Lightroom es el que menos deberías de tocar. Entonces, vamos a pasar a color. Aquí podemos jugar con la temperatura. Esto ya también es muy personal. Yo lo que recomiendo, si habéis disparado en RAW, esto lo vais a poder modificar muchísimo. Es lo que más se puede modificar en las fotos en RAW, es la temperatura. Y esto es muy interesante, porque nos permite adecuar cada foto a la situación que nosotros queremos. En este caso, yo la dejaría así. Para mí, esta foto tiene un poco de verdes. Quizá tiraría un poco más a rosado. La gran potencia que tiene para mí Lightroom Mobile a día de hoy es el tema de la mezcla. Aquí vamos a poder elegir los colores que queramos. En este caso, los verdes, por ejemplo, los vamos a desaturar. Bueno, no hay muchos, no pasa nada. Vamos a hacer los naranjas, que sean un poco más amarillos. Y le vamos a dar este look. Y, por lo tanto, como no hay muchos colores aquí, esto lo dejaría ya. Iremos a gradación, que esto aquí nos va a dar un toque muy, muy guay. Y aquí es donde, de verdad, le podemos llegar al siguiente nivel. Y nos va a permitir darle un look cinematográfico, por ejemplo. Aquí, como hay muchas sombras, le vamos a poner un poco de cian, que es algo que está bastante de moda. Le vamos a dar un poco de cian. Y entonces, aquí en las sombras le hemos dado cian. Lo que vamos a hacer es, en las altas luces, vamos a buscar el contrapuesto. Que en este caso, pues sería un poco el amarillo. Sí, un poco de amarillo. Lo bajaríamos. Y aquí lo tendríamos. Y si queremos, en medios tonos, aquí podemos jugar y darle lo que más nos gusta. ¿Vale? Voy a jugar también un poco con los colores de cine, tenerlo un poco más cálido. Y aquí lo tendríamos. ¿Vale? Podríamos jugar un poco más y decidir la luminancia de cada uno de ellos. Pero no lo haremos aquí. Yo lo que os recomiendo es que cojáis esta aplicación y la expriméis al máximo posible. Lo bueno también es que con Lightroom Mobile podéis descargar los presets de fotógrafos. Fotógrafos como yo. Os voy a dejar mis presets en la descripción para emular su edición. Yo, aún así, lo que os recomiendo es que editéis vosotros mismos, vayáis aprendiendo. Y una vez vosotros aprendáis, podréis haceros vuestros propios presets. O podréis editar cualquier foto y darle el estilo que siempre les leéis dar. Seguimos con la edición y vamos a ir a efectos. Aquí efecto, pues podríamos darle textura. Para mí es una herramienta que no utilizo. Siempre, de hecho, me gusta sacarle. Porque considero que los móviles y las cámaras hoy en día dan mucha textura. Son excesivamente nítidas. Son demasiado buenos. Y a veces queda demasiado nítido todo. Entonces a mí me gusta sacarle un poco de textura y ponerle un poco de claridad. Pero en esta foto, por lo general, ya está muy bien. ¿Vale? Aquí sí queremos darle un poco un look vintage. Sería añadir grano. Y bueno, pues con el grano tendríamos que hacer zoom y jugar un poco bien. ¿Vale? Y aquí lo que pongo es darle un poco más de tamaño, un poco más de rugasidad. Para que realmente se aprecie y se vea. Aquí, como veis, ya tendríamos un poco de grano. Y luego, aquí, detalle, podríamos darle más enfoque. Que yo no lo haría. La parte de geometría, por ejemplo, si tenéis foto de edificios. Va muy bien para hacer que las líneas siempre salgan rectas. Que no salgan deformes. Como os he dicho, más vale que lo hablemos en un vídeo en profundidad. Pues aquí ya tendríamos lo que viene a ser la foto editada. Como veis, al haber expuesto bien, no hace falta hacer mucho. La foto ya tiene un look muy cinematográfico. Aquí podemos ver el antes y el después. Solo con unos pequeños pasos hemos conseguido una foto súper, súper, súper potente. Y ahora que aún tenemos la imagen aquí, lo que vamos a hacer es exportarla. Para ello, le vamos a dar aquí arriba y vamos a darle guardar en carrete. Listo, ya lo tendríamos. Ya hemos conseguido editar nuestra foto con un look cinematográfico. Recapitulemos y hagamos un resumen de todo lo que hemos hablado. Hemos aprendido a cómo configurar nuestro iPhone. Hemos aprendido a cómo exponer con nuestro iPhone. Hemos aprendido a qué cosas debemos tener en cuenta para componer bien. Y ahora hemos terminado de aprender cómo editar. Todos estos pasos, sobre todo el de edición y el de composición, requieren mucha práctica y mucho esfuerzo por vuestra parte. Entonces, yo te animo a que salgas a la calle, que hagas fotos en tu casa, donde sea, pero que practiques mucho. Y que si no consigues los resultados que quieres, no te vengas abajo. Tú sigue, sigue y sigue. Lo que podéis hacer es coger fotos de fotógrafos que os gusten y cogerlos como modelo e intentar replicar esas fotos. Parece una tontería, pero es una forma muy buena para mejorar vuestras skills, para intentar llegar a este estilo. Cuidado, no estoy diciendo que los copiéis. Lo estoy diciendo que lo utilicéis como inspiración o que los utilicéis como referencia para ir aprendiendo. Dicho esto, solo te queda una cosa que hacer, que es suscribirte a este canal. Si te ha gustado, si te ha servido, dale un like, suscríbete y así no te vas a perder ninguno de los próximos vídeos. Nada más por mi parte. Espero que nos veamos en el siguiente vídeo y nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete!